La banda de la sombra Vamos a agarrarlo para aquí, señoras y señores La música sabrosa para ustedes hoy En este programa Papi El nuevo éxito de la sombra para que la graben las cámaras Que aún nos acompañan, por supuesto, en este programa Papi Chicos mal, chicos mal, chicos mal La sombra La sombra Para el poderoso Bocanita Para Cochis, el bueno Canazos Para toda la banda, Zampachito, Zanabia Contigo La sombra Para el chiquilí, la morelita Para la Iplu Presente Decirte que hay una sandía Que cada rebanada decía, Laurita, te amo Después le vamos a chiquilí Cacalú de pe Nosotros luchamos forever contigo La sombra Que bonita cubia, mi guía Soy el mejor 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 Ahora paso, llevo la manita, raza loca Matos locos son trece, cacalos de pe Primos ley Quieres colombian Para los necios trece, echón los trece, Santa Clarita Escuadrón es que me da La sombra La sombra La sombra La sombra Para el club Comeritos de Cholula Para mi canal El negro El chino El chaparro La mano La sombra Para Tere Gale Claudia Tere Uno y dos Para el chico Colonia Siempre en la sombra La sombra La sombra Para el Caimini El champi Cano Caimito Junior Para el Yola La sombra La sombra Para el famoso Coco Rojo Para el Chuchina Galitos Quiere Cacalote Curia Esta noche Mi padrón El chupón Impresionante Os digan a mi Senua chuponcito Para la Tania La Diva TV Hasta parece licenciada Patria La banda La popular Son los mojados Me quedan Zapana Con el ayocuasi Echalo a mi compadre Vamos a la sombra Salar a chamos Por el A los senos Se llegaron Llegó el Chimino El Garrafón El Chiquinica Calote Pegues Violino El Garcito Y el Paño La sombra Para quien Para Iván Y Nery Toda la banda La sombra Por ahí Para la momia Los vamos San Francisco Acá te pego Chico Esa noche El famoso Chaparro Toda la banda La chichuca Chivis Las Galancigo La sombra Para el sabor La sombra Llegamos Ya somos Acá te pego En los solteros El barrio Santa Clarita Acá te pego Miguel Camaña Para Peque Ángel Soldado Pero vamos Subucanita Los que faltaron La sombra La sombra Bucanita Se guirió Ototaxi La banda El sabor Zapatito Zalaria Granitas Las Galancigo Torito Que locos Para el volumen Che volumen Los Llegó la banda Del enano Toro Marito Cibernani Y se Se llama La nueva Zubia Mi Zambia Llegó 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 Para el Paico Llegó Maraponia 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 Sonido Sonido Oriente 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 Y es que me dan Y es que siempre me dan ganas Y en la madrugada Para la familia Conquillas La banda Sabe Se vuelve Yucan La Sonida Para Salvo Llegó 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 Para Llegó 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 La garbitería La Sonida Para Hermoso Mosquito Llegó 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 La Solida Llegó Sombra Tapachitos Arabia Los Justicieros El Mugel Llegó Para Hermosa Agüera El Pingu El Che Parachelli Y toda la banda Por supuesto Sanza Cristina De parte de Daniel Que como la quiere, que como la ama, que bonito es el amor